El IPC ha bajado ocho décimas en septiembre hasta el 1,5%, su cifra más baja desde marzo de 2021, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo ha explicado que esta moderación se debe al abaratamiento de los carburantes y, en menor medida, al menor coste de los alimentos y de la electricidad, frente a la subida que experimentaron en septiembre de 2023. También influye el Grupo de Ocio y Cultura, cuyos precios bajaron con mayor intensidad que un año antes. Con el descenso del IPC interanual en el noveno mes del año, la inflación encadena cuatro meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo, que llevaron al IPC a escalar hasta el 3,6%. En este contexto, el INE ha avanzado que la economía española ha crecido un 0,8% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, gracias sobre todo al consumo de los hogares, que avanzó a un ritmo trimestral del 1%, medio punto por encima del trimestre anterior.